Todos quietos, arrancan los ejemplares de la Pegasus World Cup Tour Invitational 2024. La partida es algo lenta para el 5. Wethlinger se queda junto a Tom en el último lugar. Saltar rápidamente Jerry de Nipper a tomar la punta. Apura el paso Mike Evan por la parte, estéril y desplaza. En el tercero aparece la yegua Warheart. En el cuarto, Cadney. Al quinto se moviliza el ejemplar Integration. Junto a este lo viene haciendo el ejemplar Adam. Vas afuera está el 10, el caballo Shure's Pay. Luego trata de movilizarse por la parte interna I'm Very Busy. Junto a este lo viene haciendo por fuera King Max. Dejando en el antepenúltimo a Tom. Penúltimo para Masterpiece. Y se quedó el 5, Wethlinger. En la última colocación, 23-12 el primer cuarto de milla. Mike Evan está en la punta. Tres cuartos de cuerpo sobre Jerry de Nipper que está en el segundo. La yegua Warheart está en el tercero de la expectativa. En el cuarto, Cadney. En el quinto, Integration. En el sexto intenta meterse en la pelea el número 7, Adamo. Junto a este lo viene haciendo el ejemplar número 10, el caballo Shure's Pay. Luego viene apareciendo por el centro de la cancha King Max. Trata de movilizarse Masterpiece desde el fondo. Junto al número 4, el caballo I'm Very Busy. Y continúa el caballo Atón en los últimos lugares. 46-4 para la media milla. Mike Evan en punta. Jerry de Nipper en el segundo. Allá viene la yegua. Buscando temprano la carrera One Heart por la parte interna. En el cuarto, Cadney. En el quinto, mejor Integration. Pegado a la baranda. En el sexto, trato de meterse en la pelea King Max y hace lo propio el número 10. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey's Par. Es la Pegasus Workout Turfa de 2024. Domina Mike Evan. Ataca a One Heart. Pegadito a la baranda. One Heart contra Mike Evan. One Heart la yegua. Está desplazando. Se va a la punta. Atropella. Ahora Tom pegadito a la baranda contra One Heart. One Heart en punta la yegua. En gran carrera. Aquí está la raya. Ganó One Heart la yegua. Segundo, Iberi Bici. Tercero para Cagney. Cuarto, a Tom. Quinto para Integration. Tremenda victoria de Ryan Moore, mis amigos.